Hola, Tauro, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Tauro, aquí te trago tu lectura, mi amor, de futuro inmediato. No importa si eres casado, si estás soltero, si estás conociendo a alguien, esto es general. Vamos a ver qué viene en lo general, en un futuro inmediato, para ti, Tauro. A nivel económico, al final te voy a hablar también de lo que viene para ti. Pero en general, no importa si eres casado, soltero, estás conociendo a alguien, corazón. Si me notan la voz, que estoy un poquitín, cosa es que no quiero forzar mucho la garganta. No estoy muy bien de la garganta. Últimamente he estado bien, cosa con ella. Entonces, no quiero forzar mucho la voz. Así que le pido que me tengan paciencia. Y si en algún momento paro a tomar agua, le pido, por favor, que me tengan paciencia. También si toso, estoy bien, bien vainita de la garganta. Y estoy tomando mucha cosa caliente para ella. Uy, espero ponerme bien pronto. Vamos a ver qué viene en un futuro inmediato para mis amadísimos. Tauro, recuerden, cariño, que es general. Tomen lo que les resuene lo demás. Suéltenlo al universo. Si tú deseas, Tauro, una lectura privada conmigo, debajo del video voy a dejar mi número de teléfono. Me escribe por WhatsApp, que con mucho gusto te voy a dar la información. Déjame. Una toma de decisión, Tauro, es lo que viene para ti en un futuro inmediato. Vamos a ver si eres tú que toma esta decisión o es alguien que toma esta decisión. Pero aquí en un futuro inmediato viene claridad de que te debes marchar de un lugar. Para esos Tauro que han estado pensando mucho ahí, que no han sabido qué hacer, ninguna decisión que tienen que tomar, pues vas a tener muy claro que sí, que llegó la hora de marcharte ahí, que ahí no te puedes quedar, que llegó la hora de tomar un camino, pero que donde estás no puedes quedarte. No sé qué está pasando en tu vida. También puedo estarte hablando de alguien. Si tú me dices a mí, Juana, perdón, Juana, yo no, yo no voy a, yo no estoy en tomar ninguna decisión. Yo estoy muy bien en mi vida. Yo no tengo que tomar, pues puede ser alguien hacia ti. Cariño, aplíquenlo a su vida. Cada quien sabe lo que está viviendo en este momento, pero aquí alguien, estabas ahí estacionado porque tú sabías que si te iba de donde, de donde ya sabe que te debes ir, que lo correcto es marcharte de ahí. Si tú te ibas, no te, no lo habías hecho, no había tomado la decisión porque sabía que si tomabas la decisión y querías volver otra vez, no ibas a poder porque a la hora que te marches de donde te vas a marchar, no vas a poder regresar. Pero ahora te vas a tener muy claro de que sí, de que lo correcto es marcharte de donde está, de que ahí no puede seguir. Vamos a ver qué es lo que con esto. Yo te decía, cariño, que si deseaba una lectura privada conmigo, debajo del video te voy a dejar mi número de teléfono. Me puedes escribir por WhatsApp que con gusto te voy a mandar toda la información que necesites sobre mi lectura privada, más un link donde vas a realizar el pago para agendar tu lectura conmigo. Y si desea, corazón, una lectura de emergencia, pues debajo del video estarán los números de teléfono de mi gabinete personal. Ahí puedes llamar, no importa el día, la hora, siempre va a haber un tarotista que va a asistirte con tu llamada de manera profesional. ¡Guau! El jugador cambia de opinión. ¡Guau! Pareja del mismo palo. Yo no sé si tú estás lidiando con otro Tauro como tú o es la conexión que hay entre ustedes dos. Esta persona, no eres tú, Tauro. No eres tú, cariño. Quien ya tiene claro que debe irse de donde está, quien ya tiene claro, mi amor, que donde está no puede seguir, que donde está no es su sitio, es este jugador. Esta persona, tal vez fue alguien para un Tauro ahí, que lo único que quiso contigo fue una relación de amante, de amigo con derecho. Pero esta persona se enamoró, aunque no te quiso dar su corazón porque ya quizás estaba con alguien más, sencillamente, mi amor, o no quería compromiso. Esta persona no se fue, no se fue, no se fue, no porque no te quería, no se fue o porque no quería compromiso, no quería una relación estable o sencillamente ya estaba con alguien más. Ustedes lo aplican, pero esta persona lo que quería era un juego, una relación de amante, de amigo con derecho. Puso distancia entre ustedes dos, pero jamás dejó de mirar a ti, jamás dejó de pensar ahí una y otra vez en la posibilidad de volver contigo. No lo ha hecho, no lo ha hecho, se ha retenido, pero ya no puede más con esto. Esta persona se obligó a dejarte atrás, por eso mi amor se mantuvo ahí, o sea, él te dejó, ella te dejó atrás físicamente, pero a nivel espiritual, mi vida no pudo, no pudo hacerlo. Por ejemplo, se siente muy solo, se siente muy sola, si está casado, casada, es como si no lo tuviera. ¿Por qué? Porque los sentimientos de él están por ti, no por la persona con quien está. Si está soltero y no quiso compromiso contigo, pues esta persona se arrepiente. La soledad le ha mostrado a él, a ella, que tú eres, tú eres lo correcto, que tú vales la pena, Tauro. Vale la pena entregarte esta copa, este rey de oro siente que vale la pena darle su copa a la reina, aplíquelo hombre o mujer, me importa. Pero aquí alguien se da cuenta de que contigo es que quiere estar, que tuya es esta copa, Tauro. No de la persona con quien está, si está con alguien más o sencillamente esa copa, no, no hay más nadie a quien él, ella pueda dársela que no sea tú. Vamos a ver qué va a hacer esta persona, qué va a hacer, si va a terminar buscándote, qué va a hacer esta persona hacia Tauro, qué va a hacer. Rey de copa se va a comunicar contigo, se va a comunicar contigo, mi amor, y te va a pedir una reconciliación. Esta persona quiere reconciliarse. Para los Tauros que están lidiando con un Aries o tengan Aries en su carta, vayan a ver a Aries porque está muy semejante la lectura. Y tú viste todo lo que yo barajé, Tauro. Esta persona viene a proponerte una reconciliación. Eres el amor de la vida de esta persona. Viene a proponerte una reconciliación. No sé si está lidiando con un Libra o con un cáncer o Pitsi. Signo que tengo fuerte aquí. Virgo. Virgo. Tauro. Pitsi. Cáncer. Son los signos que tengo aquí más fuerte. Pero si no son ninguno, no importa. No importa. Nada que ver. Juana es un Aries. No importa. Es que esta persona, mi amor, de verdad, viene expresando sus sentimientos. Y esta persona va a querer verte. Y yo siento que esta persona tiene a alguien más. Esta persona está casada. Para los Tauros que me digan a mí, si Juana, él está casado, ella está casada. Pues yo te digo a ti, Tauro, que esta persona, mi amor, ya tiene claro que debe de marcharse de aquí. Que donde él está, que con quien está, no es la persona con quien él tiene que estar, con quien ella tiene que estar. Esta persona por fin entiende que con quien él, ella debe de estar es contigo, no con la persona que está. Que el amor de su vida eres tú. Que los sentimientos de él, de ella, son por ti, no de la persona con la que él, ella está. Y si esta persona, lo que tenía miedo de dejar la relación que tiene, porque, y si me arrepiento, y si después me doy cuenta que yo no amo a Tauro, que simplemente Tauro era una pasión solamente química y nada más, una ilusión, si yo me doy cuenta de eso y quiero volver otra vez con mi pareja, no voy a poder regresar porque no me lo va a permitir. Pues esta persona tiene muy claro, no, ya yo no tengo duda. Si esta persona tenía duda, ya, ya, se le fueron todas. Su mente está totalmente despejada de que los sentimientos de él, de los sentimientos de ella, son por ti, son tuyos. Su corazón es tuyo. El corazón de esta persona es tuyo. No de esta sacerdotisa, no lo es. Lo tiene muy claro. Y posiblemente él o ella ha intentado darle cariño a esta sacerdotisa, ha intentado darle de corazón a esta sacerdotisa, hombre o mujer, no importa, pero no ha podido, no ha podido hacerlo. No ha podido sentirse en casa con esta sacerdotisa. No ha podido sentirse como se sentía contigo con esta sacerdotisa. Porque contigo se sentía feliz, contigo se sentía que estaba con la persona ideal, con la correcta, el real, la real, para él, para ella. Su yin a su yang. No la persona con que él está. O sea, toda su duda la tiene totalmente despejada. ¿Quién viene hacia ti, Tauro, en un futuro inmediato? Alguien que ya le quedó claro que el amor de su vida eres tú y que si no toma acción rápido a ti, mi amor, te puede perder. Esta persona se comunica contigo más rápido de lo que tú te imaginas. Y no solo se comunica contigo, te va a querer ver. No importa la distancia que haya entre ustedes dos. Esta persona, mi amor, se comunica rápido contigo y te va a querer ver. Es posible que se comunique y planee. Por ejemplo, para eso, Tauro, que hay una distancia muy marcada entre ustedes dos. Yo planeé un viaje para verte y hablar contigo, mi amor, porque esta persona no va a querer perderte. Esta persona está decidido, decidida a marcharse de donde está para estar contigo, Tauro. Porque se ha dado cuenta que con quien quiere estar es contigo, no con quien está o donde esta persona está, Tauro. Vamos a ver, Tauro, económicamente, que viene para mis amadísimos Taurinos en un futuro inmediato. Para los Tauros que no quieran su pasado, porque yo sé que mucha gente espera que le digan que viene alguien nuevo. Yo lo lamento mucho, pero yo no puedo cambiar los mensajes que a mí me den. Yo solo soy una mensajera. No paguen conmigo, Tauro, por favor. Simplemente tómalo si lo quieres, si no, déjalo. Suéltalo. Tauro, algo te está preocupando en tu economía. Wow, hay un bloqueo bien grande, Tauro. Hay un bloqueo bien grande. Puede ser, corazón, que debas un dinero o un dinero que te deban, que no te lo paguen, o un dinero que tú debas y en este momento no puedas pagarlo. Pero, Tauro, las cosas se van a poner bien. Sal de este estado, mi amor. Confía en ti, confía en la divinidad. Porque, mira, en un futuro más pronto de lo que te imaginas, aquí está el mago, aquí está. Este mago eres tú. Tendrá todo. Por ejemplo, si debes un dinero, podrás pagar ese dinero. Si es que te lo deben a ti, créeme que ese dinero lo vas a recibir. Para los Tauro que no tienen trabajo, créeme que vas a encontrar un trabajo más pronto de lo que te imaginas. Y es un trabajo muy bien pagado. Viene con un 10 de oro. Pero veo aquí un Tauro que se siente de la patada, que no duerme pensando, o en un dinero que no debe, o que no tiene trabajo, y lo poco que tiene ya se le está acabando. Tranquilo, cariño, porque si ese es tu caso, antes de que se te termine el dinero, tú consigues un trabajo, y un trabajo muy bueno. Muy bueno. La rueda de éxito. El 10 de oro representa que será un trabajo, mi amor, bien pagado. Juana, es que debo un dinero, lo vas a poder pagar. Vas a poder pagarlo, mi amor. Créeme que sí. Mantén la fe. Mantente con esta energía del mago. El mago, mi amor, es una energía maravillosa para atraer. Recuerda, cariño, que si te quedas bloqueada con ese 2 de espada y ese 9 de espada, pues va a ralentizar más estas energías que quieren entrar para ti, Tauro. Vamos a ver el mensaje del ángel de la guarda. Juicio. Vamos a ver lo que te quieren decir los ángeles con esta carta de juicio. Ay, son dos. Juicio y gratitud. Vamos a leértela a las dos, Tauro. Desate de tu miedo. Quiero mostrarte algo. Mientras te leo esto. Mientras te leo esto, quiero que observe estas dos cartas. Juicio. Desate de tu miedo de ser juzgado. Eres una buena persona. Ya es hora de que abra tu corazón y libere todo lo que guardas dentro. Tauro, durante demasiado tiempo, tu rigor y tu contención han maltratado tu verdadera naturaleza y tu potencial. No existe un camino bueno o malo. Limítate a ser tú mismo, Tauro, tú misma. Confía, Tauro. Confía en ti. Dios mío. Yo no sé si fue la lectura de amor de la semana, pero hay un video de Tauro que yo le puse, podrás con todo. Yo creo que fue la energía de esta semana que subí ayer en mi canal, Luna Débora Oficial. El link está debajo del video, Tauro, por si tú quieres ir a verlo. Pero yo creo que fue eso lo que yo le puse en el título a Tauro. Pondrás con todo. Debes de confiar en ti, Tauro. Debes de confiar en ti. Y agradecer. Gratitud. No importa lo que estés viviendo. Mira, si debes dinero, cariño lo vas a pagar. Vas a tener para pagarlo. Si te deben a ti, te lo van a pagar. Si estás sin trabajo, vas a conseguir trabajo. Pero debes de confiar, Tauro. Gratitud. Gracias. He aquí el corazón agradecido de una persona, la que recientemente ayudaste de una forma o de otra. Yo, tu ángel de la guarda, quiero a su vez agradecerte por el amor incondicional que emana de ti por la tierra, la humanidad y todo lo que vibra a tu alrededor. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Estás bendecido por la eternidad, que la paz y la gracia y el amor de alguien, de quien te guíen, perdón. Que la gracia y el amor te guíen todo a lo largo de tu camino sagrado. Tauro, vas a recibir ayuda de alguien a quien tú ayudaste. Es lo que te está diciendo tu ángel de la guarda. Alguien a quien tú ayudaste. No sé qué tiempo hace de esto. Tal vez te acuerde, tal vez no te acuerde. Ese alguien está tan agradecido de ti, que ese alguien es que te va a ayudar con ese mal momento que tú estás pasando en tu vida económica en este momento. Porque esta preocupación contigo es por tu vida económica. Quien menos tú crees es que viene a ayudarte. Y esa persona que viene a ayudarte es una persona que cuando estuvo mal, tú le diste tu mano. Prepárate a recibir lo bueno, Tauro. Eso pasa, señores. Cuando hacemos cosas buenas, recibimos cosas buenas. Eso es el karma. El karma no es malo. El karma no es castigo. El karma no es más que la ley de reactividad de causa y efecto. Ley de Newton, causa y efecto. Solo que ahora le decimos karma, pero es causa y efecto, señores. Es la ley de Newton. Das cosas buenas. Cosas buenas recibe. Hay alguien por ahí a quien ayudaste quizás en su momento más oscuro. Y esa persona ahora viene a ayudarte a ti en tu momento más oscuro. Hay un Tauro que nos la está pasando muy bien económicamente, pero prepárate, mi amor, porque me pronto vas a salir de ahí. Y es ese ángel que ayudaste ayer que viene ahora a recatarte a ti, Tauro. Tauro, hasta aquí te lo dejo, cariño. Si te gustó, dale like. Si no, cielo, déjalo pasar. Ya vendrá otro que sí lo haga. Recuerden ir por Instagram, lunadebora1. Le va a encantar el contenido que tengo por allá. Píquenle al link que está debajo del video. Lo va a llevar directamente a ella. También recuerda, mi amor, ir por Instagram a ver las energías de la semana que recién subí ayer a mi canal nuevo, Luna Débora Oficial. Bye, Tauro.